No lo aguante Pelo azul, me lo voy a pintar No lo aguante No lo aguante Ay mamá Mira negrito Tú quieres bailar Mira negrito No lo aguante Oye mamá Me estoy velando Me estoy chequeando Oye negrito Me esta cosando No lo aguante Si no lo aguante 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 A que lo arranque Oye mamá No lo aguante Cogelo Cogelo y puede Ay mamá Ay mamá Tú tienes que bailar Oye Y si me aprendas Aquí tú te la vuelo A ver buenas razones No lo aguante Recuerda lo que 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 Recuerda lo que